Este establecimiento se encuentra a solo dos calles del recinto ferial Corferias y ofrece habitaciones cómodas con conexión wifi gratuita. El Aeropuerto Internacional de El Dorado está a 7 minutos en coche del establecimiento, que ofrece aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones del Hotel Real Estación tienen televisión portable de pantalla plana y baño privado con ducha. Algunas cuentan compañera. El Centro Comercial Gran Estación está a 5 minutos en coche. El mostrador de información turística del hotel ofrece información sobre los alrededores. El establecimiento ofrece a diario un desayuno americano completo que incluye fruta tropical y café colombiano. El establecimiento ofrece servicio de enlace con el Aeropuerto de El Dorado bajo petición. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com